¿Listo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gatabia! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se llama? Hello I'm talking to Sandhya Hello 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 Hello? ¿Qué es este hogar? Hoy fue con gas. ¿No? ¿Por qué no has llegado? Hello? ¿Me lo puedo escuchar? No puedo hablar mucho. ¿Me entiendes? ¿No? Hello? Hello? Oh, wow. Hello. ¿Qué? ¿Qué es este hogar? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ando, ¿no? ¿Quién fue fue con? ¿Qué es lo que te llamas? 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 Sorry I'm sorry, yaar Thank you ¿Qué es lo que te llamas? 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 ¿Qué es lo que te llamas ¿Qué parece? Así que ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Con los redes de acá! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Se a matar a se? ¡Ey! 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 ¿Está un buenísimo? ¡Ey! y 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 ah 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 y 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 es un ojo en tus ojos, no te dejaré. Sorry. Solo sorry. No, yo dije que I'm sorry. No, ahora estoy asedible. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que se tiene? Si hay un phone en sus casa, entonces no es nada. Entonces cada 10 de las pasas son las publicas. Así es, lo que si estuando en este extensado, ¿verdad? Entonces hay algo que más le gusta. ¿Qué es lo que se hay? ¿Qué es lo que se le ha? ¿Era forma de dinero, SMS, e-mail, internet? ¿Cambio de nuevo tecnologías? ¿Dónde se desarrollan las las nuevas tecnologías? ¿Y lo que es lo que es lo que es lo que es la conocida? ¿Expiencen así? ¿Qué es lo que 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 es? no, 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 y no, 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 no No, 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 ¡ay! Con finito, no, 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 si, no, 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 el gregón, ¿tú 400 millones de un pelado en el mundo? ¿Cómo se confió con el amor? ¿Para? ¿Qué le haces por tu vida? ¿Cómo? ¡Sabamos! ¡Rito, chupo, horror! ¡Pero dice! ¡Lo vipo del mundo! ¡No, hasta ahora era una buena buena idea! ¡pero donde tiramos a la hermosa? yo ¿qué BTV ¿qué BTV ¿qué 2008 viene ¡Suscríbete! 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 Manoj, clean the table. What do you want, sir? Hey Rahul. There is blue and yellow. Good morning, sir. Good morning. Hey, look. Hey, I'm writing a book. I'm going to go to the side of the cigarette. Why are you sitting here sitting? I don't know how to read the cigarette. Hey, you're writing a cigarette. You're not going to study the above. You're not going to study the above. Yes, we all know. The bell is ringing. Go to class. What are you going to be doing? Go to some hotel and clean the dishes. Good morning, sir. How? How? This hotel is my hotel. Your hotel? Yes. I'm very happy. You keep it. This is not going to be here. Okay, let's go. Sir, you are going to eat it. You need to eat it. You need to eat it. You're going to eat it. I'm going to eat it. Why are you going to eat it? Why am I doing it? I'm not going to eat it. I'm going to eat it. You are going to eat it. One of the other people. I'm going to eat it. Is anyone here? Yes, sir. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Besos en gran caso de no te ha dado? ¿Besos como un gran caso de mi casa? ¡Los dijes, gracias! ¡Dese! ¡Gatam! ¡Hay un gran chapa! Chá y qué tal. Gracias. ayer en la y aquí y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú quiénes son? Mejor que mi hija de mi hija. Mejor que mi hija de mi hija. Aquí, me dijo que mi hija de mi hija de mi hija. ¿Dónde dónde hay? No hay ni de que no se puede. Tú tú le voy a dar a la la gente. ¿Por qué? No sé. Me quiero dar la laxmía. No sé. ¿Cómo es? Me quiero decir. ¿Eso se preguntó antes de hablar? ¿Eso es que se preguntó antes? Cuando nos hablamos de la gente y le daría a la gente, te voy a 4-5 personas aquí en la noche, te voy a tomar un beso. Y nosotros, los demás, nos hemos hablado de mi abuelo, me voy a darme de mi abuelo, no me voy a darme de mi abuelo. Yo, mi abuelo, me voy a darme de mi abuelo. No me voy a darme, no me voy a darme, me voy a darme, me voy a darme, me voy a darme. ¿Lakshmi, tú me voy a darme, me voy a darme, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es Gautam? ¿Cómo estás? Hey Gautam, I love you. I love you Gautam. Hey Gautam. ¿Quién es el phone? Me parece que es el nombre. Yo dije antes de que yo. ¿Quién es el phone? 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 Pero es muy triste. ¿Quién es el phone? ¿Quién es el phone? No, no. ¿Quién es man não puede decir? Bien. ¿Quién es el phone? ¿Quiénes? O Dios. ¿izz quiere eso? Quizá no. ¿Quién es margar. ¿Y lo es aquí? ¿qué es lo que ha dicho? mi amigo me estoy esperando a aquel tu amigo ¿qué es lo que voy a theater? no, no, its office in my pocket salvo ¿dum pido? no, no, te voy a tardar que te voy a un amigo no, 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 tu vayas ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que tu amigo? hey hey, sorry no me voy a decir algo y no me voy a decir algo y no me voy a decir algo ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Oh! ¿Terry Goten? ¡Hum! ¿Qué es todo este tipo? ¡Hum! ¿Qué es eso? ¿Por qué es así? ¿Se nervioso? ¿Debería ir a la casa? ¿Te has ganado todo el trabajo en la casa? ¿Qué hacer con ella? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Habas en la casa, en el barco y en el barco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Me parece así. ¿Hay algún problema? ¿Hum? ¿Me conocí? Me entendí bien. Me entendí bien. ¿Hum? ¿Dale? ¿Esto es lo que hay que hacer? No, hay que esperar. ¿Qué estás diciendo? Me ha servido a mi vida. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Para que no te pierdas de la vida! ¡No te preocupes! 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 ¡ Sword! ¡Yo soy adultito que estoy hablando bastante ¡Epa! En donde está nuestro bello! ¡No te preocupes! ¡Y la costura! ¡Apás que bien! ¡Sней también me hey! ¡Yo lo conviene de��as! ¡Suis soy de Tradeo vamos ajar Barrido! ¡Con todo! ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Pero qué haré? No, no. Oh, oh. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 Yo, me lo dije. Ahora mismo. ¿Están dirigiendo? Entonces alguien es adentado. ¿Cómo vamos a ir y? ¿E誰 es? Algunos días me siento como alguien me está haciendo. Yo solo estaba en la vez ayer por las dos. Perdona el tiempo, porque nunca me sale tu me. No tequila a mi casa. ¿Ana? ¿Ana? No teytyo. No me ios problemas. no se ha entendido. De nada me está hablando de amor. Si le dices, se le dices con la vida. Debería ser muy cuidado. Sir, ¿qué es lo que queráis? Sí, es un pequeño, lindo, ¿qué es lo que queráis? Sí, sí, él estaba a comprar una mujer en el mismo día. ¿Quién le gustó su amor? ¿Quién es lo que te gustó, sir? Hay otras cosas, ¿qué es lo que te gustó, sir? ¿No? ¡No! ¡Hola! ¿Quién? ¡Gautam! ¡Ele que mi業 no te desce con el phone! Aquí, ¿no? ¡Hola! Tú, llegaste a esto, me vio ajar. Así que tú fijo antes de comprarme. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Gautam? ¡Gracias! 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 ¡No te peces! ¡No me te peces! ¡¿Visto! ¡No me a sufrí! ¡No me a sufrí! ¡¿Cómo hacer esto? ¡No me a gust! ¿Cómo se means el poder de tu voz? ¡No te peces! ¡No te peces! ¡No te peces! Sorry, sorry, I'm sorry, 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 okay?